Muere un gran actor Andrés García. El galán de telenovelas y del cine que había dicho que se sentía cerca de la muerte. Pues hoy nos deja a sus 81 años, con una enfermedad de cirrosis hepática que le estaba afectando mucho su salud. Pasa su alma a Andrés García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!